Mi nombre es Veronique Van Oacenov, soy uruguaya, nací en Uruguay de pares belgas. Me dediqué al modelaje y fui presentadora de televisión. Tengo dos hijas, cuatro nietos. Mi devoción por la Virgen empieza cuando nace nuestra segunda hija, prematura de 30 semanas, pasa dos meses en CTI y se empieza a complicar con una infección hospitalaria. Es ahí cuando le pido profundamente a la Virgen que me salve a mi hija. ¿Qué es el MENJUGORE? Porque me habían hablado muchísimo de ese lugar y bueno, mi devoción a la Virgen y dio la casualidad que unos amigos de Madrid me dicen bueno, nos vamos en mayo a MENJUGORE, ¿por qué no se vienen con nosotros? Y yo le digo a mi amiga, bueno, si la Virgen quiere vamos a ir, lo dejamos en manos de la Virgen. Y bueno, así fue en el mes de febrero, Nando recibe una invitación para una conferencia en Budapest. Nos quedaba de camino a MENJUGORE y las fechas cerraban perfectas, así que llamé a mi amiga para decirle que sí y vamos a ir a MENJUGORE. Mi experiencia en MENJUGORE fue maravillosa. Primero que viajé con mi marido, con Nando, con amigos, así que mejor imposible. Y después cuando llegué, subí todo ese monte para encontrarme con la Virgen, que fue bastante duro, fue algo inexplicable. Por eso creo que cada uno tiene que vivir su propia experiencia en MENJUGORE. Mi nombre es Nando Parrado. Vivo en Montevideo, Uruguay, tengo 71 años y tengo una hermosa familia. Estoy casado con Veronique, tengo dos hijas y cuatro nietos y dos suertudos yernos, que son fantásticos también. En el año 1972 fui parte de esa historia, de esa odisea en la cordillera de los Andes, cuando mi avión con mi equipo de Rugby y el Christians se estrelló allí y tuvimos que sobrevivir durante dos meses y medio en uno de los peores lugares que puede sobrevivir el ser humano. Allí perdí parte de mi familia, perdí parte de mis amigos y luego de muchas semanas de estar allí con mi querido amigo y hermano Roberto Canessa, atravesamos la cordillera de los Andes durante diez días para encontrar al final de ese último día, con las últimas fuerzas, a un pastor, a don Sergio Catalán, que fue el último eslabón en esta historia que nos permitió llegar a la vida. Mi emoción por la Virgen creo que empezó en la cordillera de los Andes. Yo sentía cada vez que quería comenzar a restar, que restaba a mi María, si no a Padre Nuestros. Entonces me sentía mucho más unido a la Virgen, hablaba con ella, restaba con ella y le pedía cosas a ella, que le hiciera esta situación muy difícil, pero no imposible. Y siempre he tenido alguna relación con la Virgen por H o por B, siempre algo me lleva hacia la Virgen. Cuando empezamos esa expedición final, que no tenía vuelta atrás, con Roberto Canessa buscando la salvación, era la única ocasión, la única posibilidad que teníamos de sobrevivir era tirarnos a llegar hacia algún lado. Cuando me preguntan cuántos rosarios he rezado con Roberto a lo largo de esa caminata, bueno, lo rezaba creo que yo solo y no sé si eran rosarios, sino que eran Ave María rezando a la Virgen, una oración unida atrás de la otra. O sea que yo calculo que he rezado miles y miles de Ave María a lo largo de esos diez días. La ida a Medjugorje para mí fue algo muy especial que se fue dando. Veronique es muy amante de la Virgen, siempre está pensando en ella, está siempre como protegida por la Virgen y siempre me hablaba de Medjugorje, siempre me hablaba. Yo creo que una cosa se va ilvanando con otra y dije, tenemos que ir. Y fue una de las mejores decisiones que hice en mi vida. O sea, poder acompañar a Veronique, que quería ir con tantas ganas a Medjugorje alguna vez, a mis amigos y tener una experiencia que fue realmente única. Y caminando pasé por un lugar donde había muchos confesionarios con distintos idiomas, con el cartel, confesionaban en español, en francés, en inglés, en italiano y había filas en cada confesionario. Y vi uno que tenía, decía, en inglés, en inglés. Y bueno, hice la cola y hacía 45 años que no me confesaba. Y llego hasta ahí, encuentro a este cura que era australiano y le digo, mira, soy tu peor cliente. Y me dice, ¿por qué? Porque hace 45 años que no me confieso. De los 10 matamientos, menos no matar todos. Algunos varias veces. Algunos varias veces. Y me miraba y me decía, bueno, pero tenés la fe y las ganas de venir a confesarte. O sea que yo te voy a perdonar todo lo que has hecho y ahora vas a ir y vas a comulgar. Y me bendijo. Y me levanté un poco más liviano. Sin esa mochila. Y en la misa de la tarde de ese día pude comulgar por primera vez en 45 años. Para mí ver a Nando que se confesara realmente fue una sorpresa y algo que me llenó el corazón. Porque siempre él después de su accidente tuvo muchas dudas con Dios y le cuestionaba un montón de cosas. Y creo que ahí encontró realmente un poco de paz y de reconciliación con la fe y con el amor, con Dios. Medjugorje tiene una energía especial. Tal vez es la unión de toda la gente que está con una misión en común allí de agradecer, de pedir. Nada tiene más importancia en esos momentos que hacer sentir bien a otro, rezarle a la Virgen y darte cuenta, tal vez por un instante en tu vida, que tal vez haya algo más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!